Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y han visto, el próximo sábado a las 22 horas, Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, en una entrevista exclusiva en Distrito TV. Hace seis años que no da entrevistas. Este sábado dará de nuevo una entrevista a una televisión. Ojo, y va a contar lo que hasta ahora no ha contado. Esto puede hacer retumbar los muros de lo poco que queda de nuestro Estado. Y vamos a continuar porque, bueno, yo quiero someterles a los invitados la siguiente pregunta. Dice la noticia, Felipe VI ratifica sometimiento de Zarzuela a Moncloa. ¿Un error? Dice, el presidente de gobierno tiene más poder, pero el rey permanece más. ¿Qué opina usted de esto, señor Sánchez? ¿Tiene usted más poder que el rey o no? Hombre, desgraciadamente el rey, al final como estamos en una democracia parlamentaria, ¿no? El rey reina, pero no gobierna, ¿no? Entonces está lógicamente sometido a los designios que quiera el señor Sánchez. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando se han cumplido ahora los diez años precisamente del nombramiento del monarca, donde el líder de la oposición no fue invitado, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí me gusta. ¿Por qué usted cree que se invita a una mujer que está imputada y nos invita al líder de la oposición, que es el partido más votado? Efectivamente. Y además a ningún representante. Es el partido que precisamente ganó las elecciones, o sea, hemos de recordar que el PP fue el que ganó las elecciones, y no se le ha invitado. A mí me consta además que hay un cierto malestar en el PP precisamente por esto. Y probablemente el gobierno habrá presionado precisamente porque lo hemos visto. Además, ahora que viene Emilei a España, tampoco le dejan al rey, en este caso, recibir al jefe de Estado de Argentina, en este caso. Es decir, que desgraciadamente la Casa Real y el rey Felipe están muy limitados por un gobierno que está, bueno, un gobierno de coalición, que recordemos que está a sumar, que no cree precisamente en lo que es la Casa Real y son republicanos. Entonces, pues el papel que tiene el rey bastante ahora mismo es un papel bastante complicado, teniendo en cuenta que estamos dirigidos por Pedro Sánchez, que, bueno, pues lógicamente que si él estuviera en su mano cambiaría la constitución para que fuera una república, pero bueno, actualmente afortunadamente no puede. Entonces, la Casa Real, pues le gustaría hacer muchas más cosas de las que hace, pero como por otro lado tiene que contar con la aprobación del gobierno de Pedro Sánchez, está muy limitado a la hora de tomar decisiones propias y lo hemos visto, pues eso, en el caso de Emilei que no va a poder recibirle y tiene que recibirle precisamente la presidenta Ayuso o en este caso que no fue invitado al líder de la oposición, una persona que ha sido, recordemos, durante tres legislaturas que era presidente de la Junta de Galicia y que no fue invitado, entonces a mí me choca, lógicamente, pero bueno, esto sí que es verdad que vienen presiones por parte del gobierno socialista para que no fuera invitado por parte de la Casa Real. ¿Su misión, la sumisión del jefe del Estado es una torpeza? Yo es que, a ver, conociendo cómo funciona Casa Real y cómo funcionan los protocolos, por ejemplo, la visita a Emilei, o sea, tampoco puede venir un jefe del Estado, por mucho que sea Emilei, y a mí me encanta Emilei, y es muy amigo de Santiago Abascal. Pero es que Emilei se tiene que reunir con su homólogo, y su homólogo no es Pedro Sánchez. Sí, pero también tiene que... Porque el jefe del Estado es el rey, y Pedro Sánchez es el primer ministro. Pero eso tiene unos protocolos, entonces eso se avisa, pero que se avisa con tiempo, o sea, que esto no es solamente, o sea, esto tiene unos, hasta que llegan y se reúnen... Tiene que tener una visita con una especie de carácter de protocolo determinado. Claro, entonces todo eso tiene una serie de comunicaciones, tiene una serie de aprobaciones... Pero ya sabemos que Emilei va a venir a España desde hace tiempo, eso también es cierto. Bueno, pero que el gabinete de Emilei también tiene que hacer una serie de cosas, que yo no tengo ni idea si las ha hecho o no. Tiene que hacer las solicitudes, tiene que hacer una agenda conjunta, si no se hace, no hay nada. Yo por prudencia, pues yo lo que digo es, por prudencia, pues no tengo ni idea, pero es cierto que eso no se prepara de la noche a la mañana, y que empiezan una serie de comunicaciones, y hombre, conociendo al gobierno, es que a lo mejor el gobierno no ha hecho lo que debe, pero tampoco tengo la seguridad de que todo se haya hecho con el protocolo que marca el protocolo de la Casa Real. Y como no lo sé, pues prefiero no opinar. Pero al final yo no lo sé, pero también es verdad que ahí presidencia del gobierno tiene que estar en... Bueno, está claro que les cae mal Emilei, o sea, eso es evidente, porque el señor Oscar Puente... Es decir, que la Casa Real no funciona de forma autónoma, tiene que estar en concordancia y en acuerdo con las cuestiones diplomáticas o de relaciones internacionales con... Con el Ministerio de Exteriores. Y con el Ministerio y con presidencia del gobierno. Y con presidencia del gobierno. Y entonces, si presidencia del gobierno oculta o no invita a la casa, no da esa agenda a la casa de su majestad al rey, pues por más puede reclamarla, pero si no se la da, entonces quedas fuera del protocolo. Es decir, no hay un protocolo establecido para esa situación. No haber un encuentro oficial entre el rey y Emilei, porque no está previsto. Pero eso no depende de la Casa Real, depende del gobierno. Eso es. Es que depende del gobierno. Claro, pero es que el gobierno precisamente lo que no quiere es que el rey pueda recibir a Emilei. Claro, es que el gobierno es el que marca la agenda del rey. Eso no entendemos. Pero claro, la jugada... Es la segunda visita que hace Emilei a España. Ya, pero es que el gobierno marca la agenda. Es interesante porque aparentemente es el rey el que queda mal y a lo mejor, es como dice Javier, en los protocolos que yo conozco... No, no, es que estoy seguro. Es decir, yo no tengo la certeza, pero estoy convencido. No ha tramitado los papeles como se tienen que tramitar. O a lo mejor ha sido Argentina, no lo sé. No, hay una agenda. No, vamos a tratar ese tema más extenso, pero quiero que me respondáis a esta pregunta. ¿Cómo ve la familia real a Begoña Gómez tras estar imputada por presunta corrupción? O sea, ¿cómo se tiene el cuajo de llevar a una celebración a una señora que está imputada? Claro, tiene el cuajo porque se la ha invitado desde Casa Real. Se invita a Begoña Gómez, se invita a Armengol, que dentro poco va a estar imputada, a Torres, a fiscal de Estado... Solo faltaba invitar a Don Corleone a la celebración. Pero es que eso lo único que demuestra es que, como son... En realidad lo que se invita no son personas que representan instituciones, cargos institucionales. Javier, la clave no puede ser que la Casa Real sea llenado de personas de Sánchez. No, no, no. Porque el jefe de la Casa Real es un hombre de Pedro Sánchez. La secretaria de Leticia es una mujer de Pedro Sánchez. O sea, puede ser que esté todo ya tan subido. Puede ser que la mujer de su majestad tenga una simpatía especial, pues yo no lo sé. Y todo eso está ahí. Pero lo que sí es evidente, lo que nos está demostrando esto, es una cosa que es lo importante. Que estamos diciendo que está Armengor, que tiene imputación de no sé qué, que está la mujer, que está siendo investigada. Bueno, lo que está demostrando que es un acto protocolario al que se decide invitar, ojo, solo a personas que en ese momento estén representando un cargo institucional. Ese es el criterio que se ha seguido, ni más ni menos. No es otro criterio. Por lo tanto, tampoco va feijo porque no está ostentando un cargo institucional. No, pero en este caso estuvo invitada Ana Pastor, que en su momento fue ministra de Sanidad. En esta ocasión estoy diciendo... No, pero fue invitada por haber sido presidenta de las Cortes. Sí, pero claro, efectivamente. Pero también en este caso feijo ha sido presidente del Asunta, que ha representado una institución importante. Sí, sí, pero es decir que en esta ocasión no se ha invitado a ningún expresidente ni a nada. Es así, es el criterio que se ha establecido. ¿Qué ese criterio le impone la Casa Real? Lo dudo muchísimo que sea un criterio impuesto por la Casa Real, así, motu pro. Pero, ¿entonces la Casa Real se ha convertido en un apéndice de Mocloa? No, es que la Casa Real depende del gobierno. Es decir, de hecho... ¿Desde cuándo depende el gobierno? ¿En qué norma dice que depende del gobierno? No, no, es que no. Es decir, en el sentido de que sus actividades las tiene que consensuar con el gobierno. Y eso se sabe. A cierto punto. Ya, pero si yo... ¿Y por qué no ha invitado a su padre? ¿A quién? A su padre, a Juan Carlos, porque no ha venido cuando... Y sin embargo viene una mujer que sí está imputada. Él no está imputado. Mira, yo lo que estoy diciendo es que lo que está demostrando esto es que hay una corrupción enorme en todos los que están invitados. Porque todos, de alguna manera, están metidos en algún marrón. Entonces dicen, vamos a invitar a los que tienen un apuesto institucional vigente. Y entonces resulta que aparecen ahí y aparece Pancho Villa. Es decir, de todos los Pancho Villa, de todos los cuates. Entonces esto es lo que a mí me parece la atención. Yo, hay una cosa que sí me gustaría decir. La única institución, nos guste o no, seamos republicanos, monárquicos, o lo que cada uno libremente quiera. La única institución que todavía, a nivel popular, mantiene unida a España, nos guste o no, la única oficial es la monarquía. Quería que iba a decir usted el corte inglés. No, el corte inglés, aquí sí, el corte inglés. Pero también es verdad que tiene que ser un mal trago para Felipe VI. Por un lado, el tema de... Felipe VI, yo estoy convencido que lo está pasando de muerte. Por un lado, y recordemos el otro día que tuvo que firmar la ley de amnistía. Cuando recordemos que el rey Felipe tuvo que salir, lógicamente, en el... Porque todos los partidos, salvo Vox, lo han echado a los pies de los caballos. Hacer una declaración institucional en contra de todo lo que está pasando en Cataluña. Es decir, que es que, o sea, ahora mismo el papel institucional que tiene el rey es muy complicado. Es un rey traicionado por la clase política, excepto por Vox, que lo han arrojado a los pies de los caballos. Sí, sí, nosotros hemos tomado una posición, bueno, pues de defensa de España. De defensa de España. Es que hay que defender lo que nos queda. Todos los que quieren cargarse España están en contra del rey. Pues es que, vamos a ver. Dan cuello en botella. Ya está, o sea, es un silogismo, pero es así. Es decir, es como si yo me dices, tienes que escoger entre defender al automata desnortado de Joe Biden, con el huoquismo y tal, o ponerte del lado de los talibanes. Pues llega un momento que dices, bueno, es que entre espada o pared, me pongo en la pared. Es decir, porque Joe Biden es un tío que está completamente, desgraciadamente, el pobre, que se le ve que no está en sus cabales y que detrás hay una cosa que se llama Partido Demócrata, que ya no es ni un partido, ¿vale? Pero yo todavía creo en un tribunal de justicia norteamericano y no creo en un tribunal talibán. O sea, es decir, es que hay que llegar a un mundo que uno tiene que escoger. Bueno, y que la corona, pues las facultades que tiene son las que tiene y ya está. Y sí que es cierto que siempre ha habido una coordinación y una intervención por parte de los gobiernos en este tipo de actos. A mí me gustaría poner un ejemplo. Yo no sé exactamente los intríngulis porque no los he trabajado, pero, hombre, se saben. Y entonces es muy posible que las tarpas del gobierno hayan hecho que, por ejemplo, a Raúl. Yo quisiera ver qué pasaría en España si, como en Inglaterra, el rey allí tiene que leer el discurso de gobierno del nuevo gobierno y hacer lo suyo. ¿Qué pasaría aquí si Felipe VI tuviera que salir a leer el discurso, la carta de amor de Pedro Sánchez? Hemos de recordar que el papel de la casarera durante mucho tiempo, en la época que estuvo Juan Carlos, permitió, con sus más y sus menos, abrir nuevos negocios, nuevos mercados en el exterior, gracias a sus vínculos familiares, en este caso, con otros países, que, por ejemplo, yo he de recordar que el ave Alameca se ganó gracias al rey Juan Carlos, por ejemplo. Es decir, que sí que es verdad que la Casa Real ha permitido, gracias a ese valentesco que hay entre los reyes muchas veces y a esa afinidad, porque se consideran como una familia entre ellos, el poder conseguir, en ese sentido, contratos para empresas españolas fuera de España. Cosa que hoy, ahora mismo, si vemos la agenda del rey Felipe, apenas tiene viajes internacionales, cosa que su padre, en este caso, o cuando estaba el PP gobernando, tenía muchos viajes internacionales que permitían ganar esa visibilidad a España. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que el gobierno abre otra vía, guerra civilista. Inicia el proceso judicial para extinguir la Fundación Francisco Franco. Vamos a ver al ministro hablando de esta posibilidad. Buenos días. Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actualidades previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. La Ley de Memoria Democrática establece lo siguiente, abro comillas. Al amparo de lo dispuesto en la Ley de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las mismas por su condición de tales. Cierro comillas. Siguiendo el mandato de la Ley de Memoria Democrática, hoy el Ministerio de Cultura, que tengo el honor de dirigir, da por primera vez este paso iniciando los trámites para instar judicialmente a la extinción de la Fundación Francisco Franco por dicha causa. En este marco, solicitamos hoy un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática por parte de dicha fundación. Pues ahí tenemos a este personaje que podría empezar por ilegalizar a ese partido que representa una ideología que ha asesinado más de 150 millones de personas. Podría empezar. Porque es que, claro, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Comunista es ilegal. Y es que donde hay comunismo ha habido muerte, asesinato y fin de la libertad. Es que es el ejemplo que yo iba a coger. Por lo pronto que existe una Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya es como Orwelliano. Es como un ministerio de la verdad. Es decir, la memoria democrática. Es decir, cómo el Estado, a través del poder, es capaz de atreverse a decir qué es memoria y qué no es memoria. Es decir, a oficializar la memoria. La memoria será aquello que nosotros, digamos, dentro de poco será delito decir que Franco ganó la guerra. Sí, sí. Es decir, será un delito porque será apología del franquismo, aunque sea un hecho histórico. Es decir, que ni a favor ni en contra. Pero es un hecho. Que hubo una confrontación y ganó un señor que era un general que se llamaba Francisco Franco. Y ya está. Están los libros de historia. Pero no podrás decirlo. Entonces, yo creo que, evidentemente, quieren que entremos en esa dinámica. Ellos están en ideologizar y radicalizar absolutamente todo. Porque cuando se radicaliza todo, la gente no atiende a nada más que a esa radicalidad. No hay reflexión. No se piensa si esto de verdad que va contra una fundación determinada. No se puede volver mañana contra otra. No pensamos que si mañana se le prohíbe a un catedrático ejercer su libertad de cátedra. No va a significar que mañana en la universidad no se pueda aprender de verdad lo que es la historia de España. O lo que es la política. O lo que son las cosas. Es decir, yo creo que es todo un juego asqueroso. Asqueroso de perversión de la política. Pero de todas formas, ya tienen que estar muy agobiados. Porque cuando están muy agobiados, sacan a Franco. Sí, claro. Ideologizarlo, radicalizar las cosas. Pues ya está. Lo que pasa es que hasta hace poco, hasta que no llegamos nosotros, los de Vox. Digo, llegamos nosotros que somos la sociedad civil. Bueno, pues que veíamos que nadie le ponía freno a todos estos desmanes. Pues hasta que no hemos llegado nosotros, no hemos enfrentado todas estas barbaridades. Donde, oye, ¿quieres borrar la historia? Es que la historia tiene sus partes buenas, sus partes malas. Para eso están los historiadores y sobre todo para tener, pues eso, gente que estudia lo que pasó y la realidad. Y yo últimamente, pues me ha dado por interesarme por la Segunda República. Porque no tenía conocimientos suficientes. Yo vengo de ciencias y la verdad es que es sorprendente porque te enteras de un montón de cosas que, como esto de la memoria histórica no te deja profundizar, pues la verdad es que es muy interesante. Sobre todo ver las fuentes, con las fuentes en la mano, yo creo que animo a todo el mundo a que las busque y se interese por la Segunda República. Muy rápido. Sí, o sea, tampoco que puedes esperar de un ministro de Cultura, Ernest Lutasul, que está a favor del referéndum de Cataluña y está en contra de la tauromaquia. Es decir, en teoría son... Bueno, y de la destrucción de la unidad de museos. Ni va ni menos. Tienes 20 segundos y terminamos. Simplemente decir eso, es decir, que él sale como un mensaje muy institucional diciendo yo soy el ministro de Cultura de España, con la bandera de España detrás y la de la Unión Europea. Y luego está a favor del referéndum de Cataluña e Independencia, lógicamente, y está en contra de todo lo que tenga que ver con los toros en España, que no deja de ser culturalmente que lleva más de 500 años. Es decir, todo lo que tenga que ver con la cultura en España parece que quiere cargárselo. Y ahora, bueno, la Fundación Franco es lo que hablamos. Vamos a sacar a Franco para no hablar de los temas importantes que realmente... No, para mosquear a la gente barcaya, barcaya, que sube la temperatura más. Pues amigos, recordarles a todos ustedes que el próximo día 24 de junio, a las 18 horas, se va a presentar el libro El poder de la matemática. El sistema de voto electrónico de Venezuela que se esparció por el mundo. Escrito por Guillermo Salas, y estarán en ese debate, Mabel Petit, José Humberto García y José Gustavo Arocha. Y a Jesús Ángel Rojo, o sea yo, moderando el evento. Pueden ir todos a JorgeJuan30, al Centro Cremades, y ahí entrada libre hasta que se cumpla el aforo libre. Recordarles también a todos ustedes que mañana está la entrevista, perdón, el sábado a las 22 horas, la entrevista de Francisco Nicolás, del pequeño Nicolás. Una entrevista exclusiva que va a contar lo que no ha contado hasta ahora. Después de seis años vuelve a una entrevista a televisión. Y por último, le voy a dar un mensaje a todos ustedes, Colacen Anti-Osh, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacen Anti-Osh, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacen Anti-Osh produce el mismo efecto que tres bases de otros productos similares. Confía en Colacen Anti-Osh, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 911-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, señora Cabello, muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, encantadísima. Señor Venegas, un placer. Un placer, a ver si podemos vernos en situaciones más favorables. Seguramente que sí. Señor Sánchez, un placer tenerla aquí. Me encanta estar aquí, como siempre. Y a todos ustedes, sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Academia del Político. Poligonero Español. De los miembros y miembras de esta comisión. ¡Ediez! Autoridades, autoridadas, autoridades. ¿Se cree que porque tiene el bechillerato nos va a basalar a todos? Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... Ha llamado usted piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está grabado, señoría. Que ustedes mandaban piolines a Cataluña. Que ustedes mandaban piolines a Cataluña. Te vas a llamar Pinocho. Yo hice lo que dije. Lo que ha ocurrido, ¿qué es? Lo que ha ocurrido es que yo hice lo que dije. Es que es como el agua y la sal, ¿no? No pueden mezclarse. Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí. Siendo usted diputado en el Congreso, votó a favor de congelar las penas. No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones. Y el señor Zapatero congelaron las pensiones. Ah, bueno, vale. Pues tampoco han congelado las pensiones. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Pinocho será. Especie excepcional. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta. Me la iba a llegar. Pues bien, pues bien. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. ¿Qué tiempos aquellos en los que solo había un tonto en cada pueblo? Especialmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.